Mucha gente, hay mucha gente hoy, porque estamos en contra de la ley BASES, en contra del RIS, que es la entrega total de nuestro territorio a las grandes empresas, implica el empobrecimiento, la pérdida de empleo, la contaminación, y que nos embarga, digamos, el futuro y el presente y el futuro por muchos, muchos años, 30 años. ASPUR acompaña todas las luchas por los derechos, el rechazo absoluto a la ley BASES, así es que aquí está presente ASPUR, FESPROSA, Río Negro. Porque hoy se va a votar en el Senado este paquete de leyes que implica, bueno, una entrega territorial de los bienes y facultades extraordinarias al presidente, o sea que vendría a ocupar también el lugar de la representación que tenemos en el Congreso. Convocamos a las centrales de trabajadores, al pueblo en general, a los estudiantes, las universidades, a movilizarse, a estar de pie frente a este ataque. Seguimos estando en defensa de la universidad pública porque lo que se dice no se concreta y una de las cuestiones más graves ha sido la cuestión también salarial y las condiciones en las que muchos estudiantes están intentando seguir en la universidad y muchos estudiantes por esas mismas condiciones han tenido que dejar la universidad. Que todo el gobierno provincial que también es cómplice de esto, ¿no? Pancando, como te digo, de lado no solamente de nosotros como personas judicas, sino también de lado acá, pancando los trapos desde la universidad y todo el sistema estudiantil. Que esa ley afecta justamente al pueblo trabajador y así que por eso hoy estamos marchando. El argumento de la previsibilidad para los empresarios, ¿no? Tiene el RIGI, este régimen impositivo que beneficia a los grandes capitales, ¿no? Que ellos dicen necesitan previsibilidad para invertir, pero la verdad lo que necesita nuestra población, los trabajadores, es previsibilidad para vivir en el día a día, a que la gente viva bien, que quienes laburamos todos los días podamos vivir de buena manera, sabiendo que tenemos dónde vivir, que nuestras familias tienen lo que necesitamos. Pensemos que los grandes millonarios que van a ser beneficiados con el RIGI tienen garantizada la vida de sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, y por lo menos cinco generaciones para adelante, los trabajadores y los sectores populares no tenemos garantizado el mes muchas veces, así que, bueno, por eso estamos protestando acá, y bueno, invitamos a quienes estén escuchando a que vengan, que tenemos que ser más. Digo, le tenemos que decirnos a este gobierno que pretende, con una ley de base, arrebatarnos, digo, todas las conquistas, tanto de los movimientos sociales, como de los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen a los gremios y demás. Digo, nada, pretenden destruir la patria y nosotros vamos a estar en la calle, vamos a seguir en la calle reclamando para que eso nos suceda. Nos tildan de intermediarios y que no van a negociar con las organizaciones sociales y que van a asistir directamente a las familias, pero eso no está sucediendo, no se está asistiendo a las familias, se abre una libre importación de residuos y se habilitan las quemas de residuos en todo el territorio nacional a partir de esta nueva ley. Están trayendo papel de Brasil. Entonces creo que tenemos que estar todos en la calle hoy para decirles que no, mostrarles a los senadores de nuestra provincia que por acá no es, que acá tienen que apoyar al pueblo, que para eso lo votaron.